Número 1. El Liverpool es uno de los clubes más exitosos de Inglaterra. Con 19 títulos de la primera división inglesa. Número 2. Anfield es el legendario estadio del Liverpool, famoso por su atmósfera única. Número 3. El club ha ganado 6 títulos de la Liga de Campeones de la UEFA. Número 4. El Liverpool tiene una rivalidad histórica con el Everton, llamada el Merseyside Derby. Número 5. El club ha tenido leyendas del fútbol como Kenny Dalglish, Steven Jerez de Jan Ruz. El Liverpool te ha ayudado a innovación a financiar el sector, el散 estmentó, en el desarrollo del � recording. Número 4. El Liverpool Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.